en este nuevo vídeo de aprendo en casa vamos a resolver la cuestión a1 de la prueba de evau de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 de junio de 2019 el primer apartado nos pide calcular la inversa de la matriz a vamos a aplicar el método de gauss jordan de forma resumida este método consiste en transformar la matriz a en la matriz identidad realizando operaciones fila en este primer paso vamos a conseguir un cero debajo de la diagonal principal para ello copiamos la primera fila igual la segunda fila la vamos a sustituir por el resultado de fila 1 menos 2 fila 2 vamos a hacer este proceso paso a paso una vez conseguido este primer cero vamos a conseguir otro por encima de la diagonal principal para conseguir este cero vamos a sumar las filas 1 y 2 la segunda fila la vamos a copiar igual una vez que tenemos esta matriz diagonal tenemos que convertirla en la matriz identidad para ello simplificaremos la primera fila entre 2 y la segunda fila entre menos 1 de esta forma hemos conseguido la matriz identidad y con ella la matriz inversa que nos pedían en el ejercicio en el apartado b tenemos que calcular el valor del parámetro a minúscula resolviendo la ecuación matricial b más c igual a inversa de a que hemos calculado en el apartado anterior sustituimos cada una de las matrices por sus valores a continuación sumamos las dos matrices del primer miembro de la ecuación igualando los elementos que ocupan la misma posición obtenemos la ecuación a menos 1 igual a menos 1 despejando obtenemos la solución del ejercicio a igual a 0 en el último apartado del ejercicio vamos a resolver una nueva ecuación matricial de nuevo la incógnita es el parámetro a minúscula procedemos de manera similar sustituyendo las matrices por sus valores a continuación sumamos las matrices del primer miembro y multiplicamos por 3 la matriz identidad del segundo miembro igualando los coeficientes de las matrices que ocupan las mismas posiciones tendremos el valor del parámetro a a es igual a 0 de esta forma concluimos el tercer apartado del ejercicio